Para concebir el Veracruz de hoy, hay que hablar de infraestructura. Hemos invertido 14 mil 500 millones de pesos en nuestro estado. Modernizamos y ampliamos la red carretera estatal. Construimos la más importante infraestructura deportiva de nuestra historia. Y muy pronto, el túnel sumergido de Coatzacoalcos será una realidad. Con estos resultados, Veracruz ya cambió. Cinco años cambiando Veracruz.